estados que comenzarán con lo que es el cambio de tarjeta al banco del bienestar pues en este caso el 5 de diciembre si amigos porque déjenme decirles que no nada más el estado de méxico y la ciudad de méxico comenzarán a hacer cambio de tarjetas al banco del bienestar déjenme decirles que los estados de tamaulipas puebla baja california sur baja california sonora coahuila aguascalientes morelos chiapas y yucatán pues acaban de confirmar que el 5 de diciembre también comienzan los cambios de tarjeta es muy importante que sepan que solamente aplica para aquellos adultos mayores que cobran la pensión del bienestar por medio de tarjetas o plásticos del banco de banamex así como están escuchando city banamex o banamex es de suma importancia que pongan mucha atención y es que es muy importante aclarar que el pasado el pasado 28 de noviembre la secretaria del bienestar ariana montiel estuvo en conferencia de prensa junto con lo que es la jefa de gobierno la doctora claudia shen bampardo y en este caso la encargada de los programas para el bienestar en la ciudad de méxico stefani correa y en el cual ella comentó que solamente iban a ser el estado de méxico y lo que es la ciudad de méxico en lo que es el 5 de diciembre que comenzarían no iba a ser a nivel nacional entonces déjenme comentarles y mostrarles un poquito de lo que ella comentó en esa ocasión sobre lo que es el inicio de cambio de tarjeta al banco del bienestar vamos a escuchar la imagen que vamos a manejar de aviso a las personas del cambio de la tarjeta si me ayudan con la que es la siguiente el de los documentos para que esto se reproduzca en las redes sociales como ustedes saben nosotros en el gobierno federal no tenemos inversión en publicidad entonces mucho nos ayuda que que ustedes también nos ayuden a reproducirlo este tema es para la ciudad de méxico ya arrancamos el estado de méxico no hemos arrancado nacional es específicamente está méxico y ciudad de méxico y acá iniciaríamos la próxima semana adelante ok amigos ustedes acaban de escuchar solamente está comentando que es el estado de méxico y ciudad de méxico todavía no arrancamos nacional acaba de mencionar ella pero déjenme comentarles que bueno independientemente de los estados que ya les mencioné que van a comenzar el día 5 hacer el cambio de tarjetas para quienes en este caso cobran por medio de una tarjeta de city banamex o banamex la pensión del bienestar de las personas adultas mayores es muy importante que ustedes me comenten bueno y de dónde te estás en este caso fundamentando para poder decir que bueno pues en este caso van a ser o van a comenzar estos estados estamos investigando aquí en la redacción de avisos bienestar short para que ustedes bueno pues puedan tener la información de primera mano y encontramos unas publicaciones de algunas comunidades de algunos estados en los cuales bueno pues si van a comenzar a hacer lo que son estas entregas vamos a escuchar esto perdón vamos a ver estas publicaciones esta sería una y es de tamaulipas en el cual bueno pues estamos viendo déjenme hacer un poquito el zoom dice lo siguiente cambio de tarjeta banamex a banco del bienestar del 5 al 15 de diciembre estaremos realizando cambio de tarjeta para recibir su nueva tarjeta de las o los adultos mayores deberán presentar identificación oficial vigente credencial para votar pasaporte credencial del inapan acta de nacimiento clave única registro de población comprobante de domicilio no mayor a seis meses número telefónico el cambio se realizará en el centro de bienestar catarino erasmo garza dice en palacio federal de nuevo laredo aquí como ustedes pueden observar pues tenemos la información amigos es muy importante que si ustedes quieren ver todas estas publicaciones que les vamos a estar mostrando vayan a la página de facebook avisos bienestar ahí van a poder encontrar estas publicaciones que les estamos mostrando déjenme comentarles también que tenemos esta publicación que nos hizo en baja california sur es muy importante que bueno pues ustedes vean aquí dice preparando para iniciar la bancarización a partir del 5 de diciembre así como ustedes están escuchando es de suma importancia y luego nos dice se capacitó al personal en etapas de proceso y realiza que se realizarán en la entrega de las nuevas tarjetas del banco del bienestar a derechohabientes de la pensión de adultos mayores que reciben con tarjeta del banco del bienestar entonces ahí está esto en baja california sur y bueno pues prácticamente también tenemos en lo que es la ciudad de méxico una publicación que ya ustedes acaban de ver ahorita que se anunció desde el día 28 de noviembre aquí como pueden ver pues dice les compartimos los pasos a seguir para consultar fecha sede donde a partir del 5 de diciembre los derechohabientes que cobran su pensión en bancos privados recibirán su tarjeta del banco del bienestar déjenme decirles que el 5 de diciembre solamente están comenzando con lo que son adultos mayores que cobran por medio de una tarjeta de citibanamex ya sé que me van a decir parece esmerolico ya lo repetiste pero es de suma importancia aclarárselos porque muchos de ustedes pues cobran por medio de otros bancos como lo que es banco azteca lo que es banorte lo que es hb hcbc santander y es muy importante que por favor aclaremos pronto va a ser gradualmente los cambios por cada banco ya les mencionamos en vídeos anteriores que en enero va a ser banorte en febrero va a ser lo que es es banco banamex perdón este banco azteca para que estén muy atentos aquí tenemos uno de sonora miren aquí dice atención dice sólo tarjetas banamex derechohabientes de nogales dice el 5 de diciembre iniciará el cambio de tarjetas de banamex al banco del bienestar donde recibirán sus pagos y así podrán hacer uso de lo que son las tarjetas sin comisión es muy importante que vean miren aquí tenemos lo que es la infografía en la que bueno pues ustedes pueden observar aquí nos aparece sonora la delegación de programas es muy importante también que ustedes sepan que en coahuila también hay una hay una publicación que dice atención personas adultas mayores de monclova dice a todas las personas que cobran con tarjeta de banamex les informa que llegaron las nuevas tarjetas para su cobro entonces como pueden observar es muy importante que ustedes estén bien atentos nuevamente repito esto lo van a poder estar encontrando esas publicaciones en nuestra página de avisos bienestar ahí van a poder en este caso ver toda la información luego tenemos este otro esta publicación es directamente de baja california que es para ser exactos de tijuana vamos a hacer alejarnos un poquito así para que ustedes puedan verlo un poco mejor y no piensen que nos estamos sacando la información de la manga luego les comento aquí nos dice a los derechohabientes que reciben su pensión de adultos mayores en banamex nos estaremos comunicando del 5 al 17 de diciembre del 2022 para hacerles el cambio de su nueva tarjeta del banco del bienestar o sea tenemos varias varias información amigos aquí tenemos miren otra esta es de tuxtla gutiérrez de chiapas como pueden ver pues aquí dicen el copy es el copy es esto que les estoy resaltando dice la secretaría del bienestar a través de la delegación de programas para el desarrollo a cargo del ingeniero josé antonio aguilar castilleno castillejos perdón delegado federal de los programas para el bienestar en el estado de chiapas informa a los derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores con tarjeta de banamex la entrega de su nueva tarjeta del banco del bienestar como pueden observar aquí nos dice la fecha 5 de diciembre como están observando aquí tenemos otro igual que nos dice en la parte de arriba lo siguiente dice el día lunes 5 de diciembre del año en curso se iniciará el operativo masivo de programa de programa pensión para el bienestar de adultos mayores es muy importante que bueno pues ustedes estén bien atentos porque nos dice aquí toda la información conforme al cambio vámonos de este lado porque tenemos otro otro dato que aquí miren dice aviso del municipio de zacatepec esto es en el estado de morelos dice para los adultos mayores que cobran su pensión de adultos mayores en banamex habrá cambio en el banco del bienestar si eres del municipio de zacatepec es muy importante esto esto es en el estado de morelos es de suma importancia miren aquí hacemos un poquito más el zoom y aquí tenemos otro que es de yucatán en lo que es octun y jose oriente como pueden ver pues aquí nos dice lo siguiente dice a todos los beneficiados que cobran la pensión para el bienestar del bienestar perdón para las personas adultas mayores en banamex se les informa que habrá cambio de tarjeta esto aquí nos dice información urgente y nos dice que el 5 de diciembre de 9 a 2 pm centro integrador a un costado de la casa ejidal octun entonces amigos esto es de suma importancia que ustedes lo sepan que estos estados pues están comenzando va a haber más estados a lo mejor que probablemente pues en este caso estén haciendo lo que son sus publicaciones en el transcurso de lo que son los días después del día 5 de diciembre por eso deben de estar atentos mucho a lo que son las convocatorias en su comunidad porque ahí les van a estar notificando ya sea por mensaje de texto por llamada por mensaje de whatsapp o presencialmente pues van a estar acudiendo para indicarles sede lugar y hora para que puedan entregarles su nueva tarjeta del bienestar quienes ya están dentro de la pensión de adultos mayores y cobran por algún tipo de tarjeta de algún banco privado o comercial amigos pues hasta aquí dejamos la información espero que haya sido de mucha de mucha utilidad les voy a dejar este vídeo del lado derecho de su pantalla para que puedan ver más información sobre los programas me despido y que tengan un excelente día hasta luego